Como mejorar un tracto intestinal sano de los lechones destetados, Armvangie puede regular el equilibrio de la flora intestinal y mejorar la salud. Dao tracto intestinal de los lechones destetados. Armvangie contiene carbacrol y timol, que tienen un fuerte efecto bactericida sobre bacterias. Patógenas como Escherichia coli y Salmonella, y pueden regular la flora intestinal de los lechones destetados, promover el desarrollo del tracto intestinal y, a su vez, reducir la probabilidad de diarrea de los lechones destetados. ¡Gracias!